¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta TV. Dana Paola enseña de más en Instagram. Dana Paola sorprendió a todos sus fans de Instagram con una fotografía en la que acabó enseñando de más. Por un terrible descuido con el suelo reflejante, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la cual el suelo es de color plateado, haciendo así que este actuara como un reflejante al estar usando un vestido muy corto que quedó evidenciado un poco de su ropa interior. Varios fans destacaron que no podría ser un terrible descuido, mientras que algunos seguidores del artista lo pasaron por alto. ¡Gracias!